Y arrancamos. Bueno, les doy la bienvenida a todos, es un placer volver a hacer este encuentro de abordaje interdisciplinario. Parece mentira, pero es el segundo ya, y tenemos el lujo de contar con excelentes disertantes, y entre los participantes podrían ser disertantes y nosotros estar escuchando, la verdad que podría ser tranquilamente un intercambio esto, tenemos el honor que lo estamos coordinando con Tincho, con Martín Menéndez Lema, y conseguimos que nos apoye UFEDEM y que encima nos ayude Artro, nos auspicie Artro, con lo cual tenemos perspectivas de seguir creciendo y generar este espacio, que es lo que yo les decía a ustedes antes, es de tratar de hacer esto, que hay algunas cosas que los médicos hacemos bien, y por ahí los Ateneos Médicos es algo muy rico, y que nos permite a todos llevarnos experiencias prácticas, y bueno, y esto trasladarlo a este tipo de encuentros, así que desde ya muchas gracias a todos por estar ahí, a los disertantes de corazón por estar acompañándonos, y la idea ahora es ir pasando, y vamos a empezar con el doctor, digo sí, doctor en ciencias del deporte, Claudio Guillones, yo le decía a Claudio que fue docente mío en la especialidad en medicina del deporte, allá hace varios años, fue un lujo, la verdad que aprendí muchísimo de él, junto a Marce Cardé y también, así que tenerlo acá, tener un prócer de la preparación física que nos acompañe, la verdad que es un lujo, así que Claudio, adelante, todo tuyo. Bueno, gracias por la presentación, buenas tardes a todos, vamos a tratar de hacer un pequeño compendio de control del entrenamiento, yo soy integrante del laboratorio de fisiología y de ejercicio del CENAR, entonces, es importante decir que la fisiología del ejercicio ha cambiado muchísimo en estos últimos 20 años, de pasar a hacer algo puramente teórico, que era algo, se evaluaba y no tenía ninguna aplicación práctica, hacer algo eminentemente práctico. ¿Cómo se puede hacer el control del entrenamiento? Va a depender fundamentalmente de dos cosas. Primero, la principal, si es un deporte cíclico, y me refiero a deporte cíclico, a aquel que el movimiento es continuo, y otra cosa, si es un deporte cíclico, deporte de situación, como son deportes de conjunto, o deportes de combate, o deportes que no repiten una estructura determinada. Y después, algo fundamental, si las capacidades condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, son importantes o si son fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Una, en el fútbol, las capacidades condicionales son importantes, pero no fundamentales. Un ejemplo de esto tenemos Maradona, hizo llegar a la Argentina a la final de la Copa del Mundo del 90 con una sola pierna. Usuain Bolt no podría ganar con una sola pierna. Entonces, ahí cambiamos mucho. Y después, el componente que pueda tener, si es predominantemente aeróbico, predominantemente neuromuscular, o ambas cosas. Entonces, supongamos que nosotros vamos a, necesitamos medir, tenemos el remo, por ejemplo, de Martín, que es preparador físico del equipo nacional. Muy bien, ahí tenemos dos componentes principales, que son, por un lado, la resistencia, y por otro lado, la fuerza. Entonces, en resistencia, sería fundamental poder medir el consumo máximo de oxígeno. Al igual que en atletas de 1.500 metros en adelante. Los restantes, cuando es menor de distancia, esto no sería tan importante, y después vamos a hablar por qué. Entonces, nosotros tenemos que medir ese consumo de oxígeno en un atleta, en un remero, en un ciclista, lo que sea. Pero, antiguamente, lo que se hacía, esto fue cambiando a medida que cada vez más los profesionales de educación física nos fuimos metiendo dentro de la fisiología de ejercicio. Antes, se decía, bueno, tiene, no sé, 55 mililitros por kilo por minuto de consumo máximo de oxígeno. Muy bien, lo hacían con el protocolo que tenían ganas, y se medía eso. Pero la verdad, que si nosotros nos ponemos a analizar, ese 55 mililitros por kilo por minuto de consumo máximo de oxígeno, ¿qué representa? No representa absolutamente nada. Lo que representa ese 55 o 50 o 60, lo que ustedes quieran, es cuando puede ser pasado a velocidad, ya sea tiempo por kilómetro, ya sea remadas por minuto, ya sea kilómetros por hora. Entonces, eso va a ser palpable para el entrenador, junto con la frecuencia cardíaca. Pero la frecuencia cardíaca es algo, tal vez, más relativo. ¿Por qué? Está muy en boga, por ejemplo, ahora, el entrenamiento, el HIIT, el interval trailer de alta intensidad, que habla de trabajar... Lleva todas mis cosas. Encima ni pide, lleva nomás, y después uno desaparece las cosas. Hola, ¿podés cortar el micrófono, por favor? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? A ver, a ver si... Por favor. ¿Sabés que a mí me... Encima, o sea, ella sabía que era mi oía, pero quería que solo podía ocupar... Podemos cortar el micrófono, por favor. Por eso, justamente, yo odio ocupar aceite, y para eso tenía esa olla. Ah, no lo puedo creer. Le usó la olla, por Dios. A ver, ¿cómo podemos hacer para silenciarnos a todos? Para que te digas, bueno. Para que te digas, bueno. A ver. Bueno, ya estamos, ya estamos, seguimos. Dale, vamos. Yo me acuerdo en qué había quedado. No, con la velocidad que le agarraron en la olla, agarrá por lo neuróbico, Clau. Ah, del hit. Muy bien. Perfecto. Que habla de trabajar al 85% de la frecuencia máxima teórica, etcétera. Eso, en el rendimiento, es muy relativo. Porque la frecuencia cardíaca no responde igual en todos sujetos. Hay sujetos que no, que levantan frecuencia cardíaca de forma muy rápida, y otros sujetos que les cuesta mucho levantar frecuencia cardíaca. Entonces, lo mejor, lo que se utiliza ahora, para lo que sea predominantemente aeróbico, es la medición de consumo de oxígeno, y eso pasado a velocidad. Y eso se llama velocidad aeróbica máxima. Por eso, por un lado. Por otro lado, si vamos a lo que es predominantemente anaeróbico, antes, se tenía en cuenta que el deportista, el atleta, trate de acumular la menor cantidad posible del atleta. Hoy en día, eso no se tiene en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es que el atleta trate de soportar la mayor cantidad posible del atleta. Sin que esto merme en su rendimiento. Esto va tanto para deportes de resistencia donde necesitan un sprint final, deportes de resistencia de larga duración, como la maratón, y mucho más en deportes de resistencia de mediana duración, como puede ser el ritmo o ciclismo de velocidad, etc. Entonces, nuestra función en el laboratorio de fisiología es poder evaluar todos los parámetros que les estoy comentando y podernos pasar a una realidad palpable. Una realidad que sea compatible con el entrenamiento. Porque el entrenador va a poder guiarse por dos cosas solas. Velocidad, si es un deporte de conjunto, cantidad de pique, desplazamiento, etc. Y, en algunos casos, frecuencia cardíaca. En el caso de la fuerza, podemos colaborar midiendo la velocidad de desplazamiento de la barra con determinado quilaje, pero también de determinados ejercicios. Ejercicios que sean de baja complejidad técnica. Porque si son ejercicios de alta complejidad técnica, lo podemos hacer a una gran velocidad, pero que no representen ninguna utilidad para el entrenamiento, porque se hacen mal. Un ejemplo de esto son los ejercicios de levantamiento olímpico de pesas aplicados al entrenamiento. Entonces, eso serían pautas para tener en cuenta. Y esas son pautas que nosotros aplicamos en el laboratorio de fisiología. O sea, dejamos de lado todo lo que sea teórico, entre comillas, para pasar a algo que sea eminentemente práctico. Y ese eminentemente práctico está dado con algo que el entrenador pueda medir de forma rápida y sencilla. Y eso está dado por velocidad de desplazamiento, aceleraciones, frenajes, niveles de lactato. Pero tengan en cuenta que todo lo que sea evaluación de máximas intensidades, máximas intensidades absolutas, se evalúan para después comparar y ver cómo se mejoran en el tiempo. No son aplicables al entrenamiento porque, como es una intensidad máxima, no se puede regular la intensidad de algo que va a ser máximo. En cambio, en lo que sea predominantemente aeróbico, sí se puede regular obviamente la intensidad y se puede aplicar al entrenamiento. Se puede medir el entrenamiento, se puede dosificar el entrenamiento en base a esto. Cuando es máximo, obviamente lo podemos dosificar. Lo que no se puede hacer es evaluar una capacidad, entonces la velocidad, se evalúa la velocidad máxima, a ver cada 10 metros cómo se fue identificando o no, pero después es cuestión de entrenar siempre a máxima velocidad para intentar mejorar. Pero ya la evaluación no fue aplicable al entrenamiento. No sé si soy claro o no con respecto a esto. Estaba viendo, tardé 12 minutos en hablar. Bueno, muchas gracias Claudio, estuvo espectacular, clarísimo. Todos los que tengan preguntas para Claudio, si quieren se las pueden ir haciendo por el chat o esperar al final y poder conversar si Claudio nos acompaña, pero fue clarísimo. Un gran resumen de las evaluaciones de la fisiología aplicada al entrenamiento. Muchas gracias Claudio por estar, te agradezco mucho. Bueno, ahora vamos a seguir con una crack máxima, con Romy Plattarotti. Perdón, un segundo, vamos a hacer una cosa, si evitamos lo de las ollas y todo eso, y después hablamos, si quieren, todo lo que quieran de cocinas. Vamos a silenciar todos los micrófonos, y ahí sí, Romy, vos te podés abrir sola el micrófono, si querés. Si no, yo te lo abro. ¿Estás por ahí Romy o te fuiste, nos abandonaste? Perfecto, buenísimo. Bueno, Romy, un placer tenerte. La verdad que este año hemos hecho muchas conversaciones y encuentros juntos. Para mí, tener alguien con tu experiencia dentro del mundo del deporte y de la psicología en estos encuentros interdisciplinarios, está genial, así que todo tuyo. Bueno, gracias, Santiago, gracias a todos. Bueno, la idea de hoy era trabajar y hablar un poquito del control del entrenamiento, en mi caso, aquellos que no saben, si bien fui deportista olímpica, soy psicóloga, me especializo en lo que es psicología primitiva y deportiva, entonces, pensé el control del entrenamiento previo a una competencia puntual. Y voy a hacer foco en aquellos deportes, no quizás donde tienen partidos los fines de semana, donde hablamos más de campeonatos, que si bien lo que vamos a ver hoy se puede adaptar a ese tipo de deportes, pensemos en alguna competencia puntual, Juego Olímpico Panamericano, competencia nacional. Pasamos a la siguiente. Que es muy común esta frase escuchar en los deportistas y entrenadores. Esto, entreno muy bien, pero compito muy mal, lo cual hace que genere mucha frustración, porque pueden entrenar doble turno, triple turno, aumentar la carga de entrenamiento, y no tiene que ver con una falta de preparación física ni técnica, sino que ahí es donde entramos nosotros, los psicólogos, que es ver qué pasa con algunas variables psicológicas que muchas veces interfieren de manera inadecuada. Pasamos a la siguiente. En este caso, yo elegí la ansiedad, hay varias. La ansiedad está íntimamente ligada al rendimiento deportivo, ya sea como la amanecemos, de manera favorable o desfavorable. La competencia, generalmente, cuando el deportista empieza a percibirla de una manera amenazante, por supuesto, no es disfrutada, y de alguna manera no puede aplicar todo aquello que viene trabajando en los entrenamientos. Y hay algo que suele suceder, que se comienza a intensificar la ansiedad días antes o horas previas a la competencia. Yo ahora voy a mostrar cómo solemos trabajarlas y qué técnicas utilizamos. Las técnicas las podemos aplicar en las horas previas, pero identificar el grado de ansiedad, generalmente, en mi caso, yo lo voy trabajando antes de llegar a la competencia para ya tener un panorama y poder acompañar a ese deportista. Pasamos a la siguiente. Bien. Por eso voy a hablar de ansiedad precompetitiva. En un primer momento, lo que yo hago es intentar identificarla, y hay una herramienta que se utiliza, que es el inventario de ansiedad de estado competitivo, que tiene una serie de ítems que evalúa tanto el estado corporal como la percepción de ese deportista ante la competencia. Después lo voy a mostrar más amplio, pero para que tengan una idea, se le pregunta si se siente tenso, si se siente preocupado por tardar, si se siente confiado, si siente que está preparado para esta competencia, si tiene dolores estomatales. Entonces, primero la identifico, y después voy a pasar a brindarle herramientas y técnicas para poder gestionar ese grado de ansiedad. Pasamos a la siguiente, que está el inventario de ansiedad un poco más amplio, que les va a quedar igual en la grabación para que lo puedan ver detenidamente. Como ven, hay 27 ítems, y hay una opción que dice, no, poco, bastante y muchísimo. Doy un primer ejemplo, yo estoy preparado para esta competencia, algunos se ponen no, otros se ponen poco, algunos bastante, y otros te pueden decir muchísimo. Me siento dudoso bastante, bueno, lo marcan. Y así uno va teniendo un diagnóstico, un poco de la situación emocional de ese deportista para afrontar el evento deportivo. Pasamos a la siguiente. Y como les dije, una vez que yo tengo un diagnóstico, un poco de la situación y del deportista, cómo está atravesando esta previa ante la competencia, trabajamos con técnicas y herramientas. Unas son técnicas de relajación, que hay muchísimas, otra es la respiración fundamental, es muy, hoy en día, promover muchas veces el deportista, más allá del trabajo en psicología, y todo lo que haga con preparación física, a veces en yoga ayuda mucho para adquirir técnicas de respiración, la visualización muy conocida, la simulación, ahí va en una gimnasta, que tiene que ver con, en los entrenamientos, intentar armar un contexto lo más similar a una competencia, por ejemplo, invitar a jueces, decirle a la gimnasta que vaya con la malla de competencia, el tiempo de entrada en calor que va a tener al momento de competir, hacerlo lo más similar posible al torneo, para que esas sensaciones de ansiedad, de nerviosismo, que se generan, las podamos trabajar previamente. Después ven arriba, distracción, ese es Messi tocando la guitarra, Messi lo ha dicho, que es como su cable a tierra, también es importante que el deportista, previo a una competencia, en este constantemente, pensando en la competencia, en la competencia, en la competencia, tener estos momentos de desconexión, para poder también aflojar un poquito, no es dejar de concentrarlo, pero sí necesitamos mantener un equilibrio. Y vamos a dos últimas herramientas más, técnicas, que tienen que ver con la reestructuración cognitiva, que cuando hablo de esta técnica, es, básicamente trabajamos sobre las creencias, cómo está interpretando ese deportista la competencia, por qué quizás se le está volviendo tan amenazante, entonces empezar a cuestionar qué es lo que te pasa, por qué tienes tanto temor, hay deportistas que sienten que determinado torneo es un antes y un después en su carrera deportiva, entonces es investigar y abordar un poquito más lo que es la parte más cognitiva, que es pensamiento, creencias, y empezar a cuestionarlo. Y después trabajar mucho con las auto instrucciones o bien autodiálogo, que ustedes saben, y si no, se los digo, que todo aquello que nosotros nos decimos va a influir en nuestras emociones y por ende en nuestra conducta. Entonces, si yo, que he sido gimnasta, también, en alguna época, antes de subirme un aparato, me decía, Romina, ojo que podés fallar en tal ejercicio, seguramente mi ansiedad iba a incrementar y posiblemente no iba a estar con la tranquilidad y la concentración puesta en el gesto deportivo. Así que, esto sería un poco la idea de por qué es importante diagnosticar cuán ansioso es el deportista y por supuesto que lo que dice arriba, a ver, condiciones físicas, técnicas y entrenamiento tiene que haber, pero muchas veces en determinados torneos la diferencia no pasa por ahí, sino por la fortaleza mental y el estado emocional en el cual se encuentra el atleta en el momento de la competencia. Entonces, como digo, lo del deporte mi idea es trabajarlo antes para llegar lo mejor posible y tener más herramientas para gestionarla de la mejor manera. Esto ha sido todo por hoy, gracias, después cualquier pregunta me las realizan y se las respondo con total satisfacción. Bueno, muchas gracias, Romy. Las preguntas las dejamos para el final, por favor, porque si no, no vamos a poder cumplir con los tiempos. Si querés, por el chat le escribís y si puede, Romy, ahora, porque creo que tenía que salir, te contesta y si no, dejamos todas las preguntas para el final. ¿Vale? Bueno, disculpen, pero si no, por ahí las preguntas se hacen muy largas las respuestas y a veces que esto nos complica un poco. Así que, ahora seguimos. Seguimos con mi co-equiper en esto el crack máximo Tincho Menéndez-Lema. Así que, bueno, ni hace falta presentación. Amigo, vaya adelante usted. Bueno, gracias, Santi. Si querés, pasa a la... a la... la otra. Bueno, a mí hoy me toca estar como preparador físico de la selección argentina de Remo y estamos haciendo un trabajo con el equipo de Dakar también, junior y selección mayor. Justamente para prevenir lesiones que generalmente se da por posturas en este deporte a edades tempranas. Tema de falta de estabilidad o falta de movilidad en las articulaciones que lo requieren. Pero bueno, hablando hoy el tema tenía que ver con el control del entrenamiento y bueno, esta diapositiva muestra un poco lo que habló Claudia al principio de la necesidad fisiológica del Remo. Que por un lado el remero tiene que tener una capacidad para producir energía de origen anaeróbico y eso va a involucrar las fibras rápidas y eso va a generar acumulación de lactato. Y por otro lado también tiene que tener una capacidad para tolerar grandes concentraciones de lactato mientras está en la regata. Entonces en este sentido para para hablar de esto en definitiva la capacidad de producir energía de origen anaeróbico tiene que ver con tener fuerza con entrenar la fuerza y el entrenamiento de fuerza lo podemos dividir en coordinación en lo que es dominar la técnica la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular que ya tiene que ver con la intensidad ¿sí? Entonces lo que tiene que ver con la capacidad de producir energía de origen anaeróbico va a tener que ver con la intensidad pero siempre hablando de un buen gesto y esa intensidad la vamos a dividir en velocidad o kilogramos si estamos entrenando en el gimnasio la manera de tener un reclutamiento de fibras rápidas o estar entrenando la energía de origen anaeróbico aláctico es más kilos o más velocidad y esto traducido al rendimiento en remo significa primero técnica tener un buen gesto después tener ese buen gesto y repetirlo durante toda la regata pero en definitiva es este pasaje de tener un buen gesto hacerlo repetidas veces hacerlo a más velocidad y hacerlo a más velocidad en estado de fatiga y eso no es fácil pero bueno cuando hablamos de fuerza y todos los aspectos que hay que controlar con respecto a esto en la preparación física más que nada en el gimnasio vamos a ver lo siguiente si querés pasar Santi entonces el esquema de control que por lo menos yo tengo en cuenta a la hora de hacer el seguimiento de los atletas tiene que ver con el control del peso corporal lo que nosotros cuando hablamos de fuerza en este caso estamos hablando de fuerza relativa y tiene que ver con la fuerza que tiene el deportista en relación a su peso corporal entonces el peso corporal lo controlamos uno o dos veces por semana después también es otra charla aparte pero obviamente influye mucho la composición del peso que lo podemos hacer con antropometrías etcétera que a lo mejor después habla otro tipo de control otro control que hacemos es en las entradas en calor el control postural las entradas en calor es un momento invaluable para trabajar la técnica y esa técnica que después se lleve a los ejercicios técnicos o posturas que podamos hacer frescos al principio del entrenamiento que puede ser en el gimnasio o en el bote para después aplicarlo en el entrenamiento específico pero esto en cuanto a ejercicios posturales como puede ser buenos días remo parado etcétera haciendo énfasis en el core y en la movilidad que requiere el remo que por ejemplo puede ser la movilidad de tobillo la movilidad de la articulación del tórax la movilidad de la cadera son fundamentales para trabajar a todas las edades pero bueno hacemos mucho hincapié en esto levantamiento de pesas el control es diario y después vamos a hacer un pequeño resumen porque es un capítulo aparte los ejercicios generales que en varios artículos aparecen como que tienen correlación con el rendimiento de los 2000 metros se evalúan cada 6 semanas estos ejercicios son sentadilla despegue remo costado son ejercicios que la verdad que la técnica no son no es muy compleja y acá lo que vamos a buscar es obviamente según la edad la intensidad ¿si? entonces cuando acá hablo de los ejercicios generales cada 6 semanas es el control y la fuerza máxima volvemos al punto 1 la fuerza máxima tiene que ver con el peso corporal del atleta entonces a nivel olímpico un remero debería estar manejando más o menos 1.9 de su peso corporal en sentadilla y despegue por ejemplo o sea que un atleta de 80 y pico de kilos debería levantar 160 kilos eso le va a dar resto para lo que habíamos antes hablado antes le va a dar resto para activar el sistema anaeróbico lo mejor posible la fuerza máxima tiene relación con la partida ¿si? cuando uno inicia el movimiento ambiental de una manera explosiva los trabajos de 10 segundos en remorgómetro esto habla de la otra parte que habíamos hablado de origen anaeróbico de la velocidad entonces se marca un pico de potencia y esto lo hacemos los domingos una vez por semana y las dominadas también una vez por semana es que vamos cambiando las estrategias a veces es la máxima cantidad de dominadas que pueden hacer en 5 minutos o 6 minutos o a veces se le pone el número de dominadas y tratar de bajar el tiempo pero este último tiene que ver con más una resistencia a la fuerza que otra cosa pero como podemos ver el control tiene que ver en principio con lo postural ¿si? y a partir de ahí la velocidad ¿si? o la resistencia pero siempre lo primero la postura entonces Santi si querés la próxima entonces no vamos a entrar en detalle pero todos los ejercicios que vemos acá son ejercicios de levantamiento olímpico de pesas que tienen una influencia sobre una parte sobre la parte de velocidad o sobre la parte más de fuerza de la curva fuerza velocidad ¿si? esto significa que a través de todos estos ejercicios podemos entrenar un gesto coordinado a velocidad pero un poco que lo había marcado Claudio al principio es no voy a tomar control en cuanto a la velocidad del movimiento de la barra porque muchas veces voy a tratar voy a tratar por moverla más rápido puedo usar músculos que no sean los que necesito entrenar entonces a la hora de hablar de los ejercicios de levantamiento de pesas y estos son algunos lo que voy a tener en cuenta son estos puntos que puse acá control postural continuo ¿si? o sea que eso tiene que estar se sigue trabajando sobre la movilidad de hombros cadera y tobillos en estos ejercicios entonces ángulos acortados los vamos a tratar de evitar pero si se dan bueno que sea acorde a una posición segura para el atleta ¿si? algo que nos sirve mucho de estos ejercicios es que son movimientos secuenciales de pierna cadera y tronco que tienen que ver con el remo también pierna cadera y tronco ¿si? si acelero la barra es por una aceleración de piernas y porque el core está lo suficientemente activo como para no doblar la espalda y transferir esa fuerza al tren superior entonces eso pasa también un poco en el ejercicio específico se mejora el sentido del ritmo y esto es muy importante no hay velocidad máxima hay un ritmo que hay que cumplir y se entrena sobre ese ritmo mejora la fuerza explosiva y hay una gran variedad de ejercicios si hay una gran variedad de ejercicios significa que hay una gran variedad de estímulos sobre el sistema nervioso central entonces volvemos a lo anterior a lo con lo que empezamos gesto bien hecho gesto bien hecho repetido gesto bien hecho repetido a velocidad y gesto bien hecho repetido a velocidad en estado de fatiga ¿si? nosotros no vamos a entrar en este último pero si no tienen todos estos puntos o por lo menos a partir de que tienen todos estos puntos que van a hacer que el sistema nervioso activa el cuerpo de la manera que lo tiene que activar bueno a partir de ahí si velocidad máxima ¿si? pero bueno a diferencia de muchas veces que se habla solamente de de controlar la velocidad de movimiento bueno traté de darle un marco en cuanto a que primero la coordinación primero hay que entender el movimiento primero hay que ser consciente de lo que se hace y a partir de esa conciencia trabajar ¿si? hasta que si que se vuelve inconsciente y poder hacerlo a la mayor velocidad posible pero eso tiene un proceso así que bueno hasta acá estamos Santi muchas gracias Tincho bueno un placer clarísimo todo importantísimo para el desarrollo de los deportistas ahora seguimos con Julián Pinzas bueno Julián es quinesiólogo es deportista o ex deportista en proceso así que un placer tenerte acá Julián todo tuyo adelante bueno gracias Santi gracias por la presentación buenas tardes antes que nada agradecer la invitación y bueno tratar de presentarles un poquito lo que es el deporte del karate mi deporte es de los 5 años y tratar de meterle de a ratos una mirada más deportiva más de atleta una mirada más de más kinésica porque bueno es lo que a donde me han llevado digamos los estudios y mi interés propio bueno el karate básicamente es un deporte en el cual el karate deportivo se divide en la parte de combate y de katas en combate son los individuos en los cuales uno está equipado con protecciones rojas el otro azules combaten por 3 minutos a diferencia de taekwondo que son 3 rounds en karate solamente es uno a diferencia de judo que puede llegar a haber un golden score o en chosen en una época había en karate también que es una prórroga para ver quién gana el gol de oro digamos tampoco lo tenemos más actualmente o sea es un round de 3 minutos y se define todo es un deporte entonces principalmente anaeróbico como veníamos hablando en las demás disertaciones en las cuales se permite pasividad hasta cierto punto si pasan 20 segundos y ninguno accionó se les da una penalización a cada uno por lo tanto no puede pasar mucha pasividad generalmente como máximo en un combate de 3 minutos de karate hay como máximo 15 acciones dependiendo también mucho de las características personales cada competidor que sea uno más agresivo que sean más bien pensantes especuladores que traten de esperar a que el otro comete un error y bueno hay un millón de factores tácticos que no vienen por favor la próxima esos chicos que estaban ahí en la diapositiva son dos competidores que estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 acá en Buenos Aires así que eso era un pantallazo nosotros ahora estamos trabajando con los chicos que tienen proyección ah bueno originalmente era Dakar 2022 luego fue Rosario 2021 ahora es Rosario 2022 estamos un poquito así de los pelos con la planificación con mi equipo pero bueno no importa nos adaptamos lo que venga ahora vemos un poquito quería recopilar algunas acciones en karate de elite arriba a la izquierda tenemos un punto lo que sería yuko o un punto que es el punto gracias el golpe de puño marcado a la parte chudan como se dice en japones cada vez se me ha escapado una palabra o zona media y también cuenta como punto a la zona de la cara o chudan fíjense que la técnica en fotos no se puede apreciar pero son altamente potentes con mucha velocidad y no solamente tiene que hacer un recorrido hacia adelante sino que también tiene que tener lo que en karate se llama sanshin o vuelta o sea tengo que poder pegar y tengo que mostrarle a los jueces que puedo volver la técnica que la vuelvo con total control y conciencia como para poder seguir peleando luego lo que se llama también sanshin fíjense ahora pasándolo traduciéndolo un poquitito a temas más físicos más de preparación física el frenado lo que implica en el primer punto la imagen de arriba a la izquierda todo el frenado que tiene que tener la contracción excéntrica del aparato extensor del glúteo de la pierna derecha del competidor o sea estamos hablando de traslaciones y fuerzas enormes tiene que tener un control como decía colega Martín control mucha coordinación intramuscular y mucha coordinación intermuscular tanto de todas las cadenas cruzadas hay un gran reclutamiento de miembros inferiores miembros superiores pero en un puño o en un golpe de puño no podemos decir que solamente trabaja la parte de arriba lo que más trabaja es la parte el tren inferior fíjense ahí todas más o menos con las imágenes se dan una idea de lo que es el reclutamiento como decía de las cadenas cruzadas diagonales mucha coordinación que se tiene que abordar desde los primeros años de competencia mucha movilidad de tórax de cadera de tobillo que como decía Tinscher son las partes fundamentales en todo deporte en este no es la excepción y otra de las cosas que también hacen al control de la coordinación intramuscular e intermuscular es que tiene que haber control uno no puede tirar a noquear no se tira a noquear en este deporte entonces el frenado te implica también una contracción de toda la musculatura extensora te implica muchísima un movimiento de karate es completamente coordinado potente y tiene mucha conciencia desde la neurociencia y por eso es muy importante trabajarlo todos los atributos que vienen desde las etapas más juveniles más infantiles entonces tenemos punto de yuco o un punto con golpe de puño en la parte del medio tenemos punto de guasario patada a la zona media fíjense cómo implica también otra de las fotos para recordar la estabilidad tanto homolateral como heterolateral cruzada de tronco el control movilidad de cadera más control de esa movilidad y en la parte de abajo tenemos lo que es las técnicas de hipon o tres puntos que son patadas a la cara a la cabeza a todas las zonas de la cabeza que pueden ser tanto con la planta del pie imagínense el control para lo que se llama hook hook kick patada de gancho o en japonés uramawashigeri en la cual no tenemos que hacer una patada lateral sino que va por dentro pega con la planta del pie y como el concepto de San Schimpel le decía antes tiene que volver por el mismo lado no es que puede pegar y pasar entonces imagínense todos los componentes la neurociencia ahí tiene que trabajar a full bueno entonces ahí también una imagen para recordar la importancia de la movilidad de cadera y de la estabilidad unipodal en todo momento tiene que estar ahora recopilé algunas fotitos en la próxima diapositiva de cómo veníamos trabajando obviamente pre-pandemia con los chicos con proyección a Dakar en ese momento generalmente nosotros dividimos y damos mucho énfasis en las técnicas de karate a dos factores que son la fuerza potencia y la coordinación eso no puede faltar a mi modo de ver es lo principal a trabajar en todas las etapas deportivas y en todos los momentos tener en cuenta cómo todas estas técnicas que incluyen una gran coordinación del cuerpo entero tienen que estar supeditadas a adquirir la fuerza y luego a la transferencia como vemos arriba a la izquierda de tiradas de bolas digamos a la pared con peso para hacer el gesto de torsión para el puño de la imagen que veíamos antes y también encontrar ejercicios que puedan de alguna manera combinar estas cosas la pleometría la fuerza potencia la coordinación son cosas que no pueden faltar y tienen que estar trabajadas en todo su gran espectro entonces por ejemplo con este ejercicio que está ahí del salto y de la patada que dividí patada zona media que dividí en 13 fotos abajo de la misma de otra manera ahí también busqué simplificar la corrección técnica porque también entran en el momento táctico y en la consideración táctica que uno no puede hacer una patada a la zona media moviendo primero la perna de adelante entonces con este salto y diciéndole la consigna de que el suelo el piso es lava y apenas toca tiene que salir la patada nos ahorramos de que el chico en este caso el atleta entienda que la patada tiene que salir lo antes posible y ahí estamos trabajando de alguna manera potencia coordinación priometría que son todas las características que tienen que tener un punto en este caso wasari o dos puntos patada a la zona media y a la derecha ve algo que es medio controversial el entrenamiento de estabilidad en bosu en una superficie inestable que obviamente después tenemos siempre una transferencia a algo que es más funcional porque un deportista no está en el tatami compitiendo sobre el bosu siempre esto es como tratamos de buscar un entrenamiento primero en bosu para estimular la aferencia proprioceptiva y luego darle pero no no lo había filmado en ese momento ejercicios de ensuelo firme y con estímulos externos que es lo que puede llegar a pasar en una situación de clinch o de combate una transferencia luego para hacer de esas aferencias un control de eficiencia y por último compartirles una herramienta tal vez muy media pobretona pero que si englobamos todo lo que veníamos hablando en la siguiente diapositiva nosotros durante esta cuarentena utilizamos mucho lo que es la escala del RP que al principio digamos era como muy la pensamos como muy escasa pero luego nos dimos cuenta que teniendo en cuenta que entrenando puños no solo estás entrenando puños sino que también las piernas fundamentalmente las piernas luego no podés hacer un trabajo de piernas coordinando bien todo ese tema de trabajo global con el conocimiento previo del deporte podemos tener estos controles de dosificación que tenemos que ir controlando semana a semana para ver si alguno también como lo percibe está medio pasado o digamos fue un entrenamiento leve o un entrenamiento pasado también hay que tener en cuenta un montón de cosas como por ejemplo que los chicos se van adaptando y cada vez un entrenamiento nosotros pensamos que es un 9 o un 10 por ahí te lo tiran como un 7 y eso quiere decir que probablemente el entrenamiento esté dando resultado entre otras herramientas pero que bueno me pasé un poquito 30 segundos siguiente diapositiva es el final el saludo y muchas gracias bueno muchas gracias Julián clarísimo todo perfecto muy en línea con lo que se fue hablando anteriormente evidentemente hay bastante coincidencia en los procesos los trabajos excelente bueno muchas gracias Julián seguimos con Gaby Fantuzzi un amigo está con nosotros en la diplomatura un crack yo digo que es mi nutri de cabecera a pesar de no ser mi nutricionista pero acá lo tenemos ¿estás Gaby por ahí? acá estoy acá estoy dale bueno gracias antes que nada por la invitación la idea es resumir en 10 minutos exacto no Santi un poco del control por eso lo puse tratar de resumir los controles que hacemos desde el área de nutrición en diferentes situaciones ¿qué puntos tenemos que abarcar cuando hablamos de control de nuestra área? yo trabajé o trabajo en varios grupos de deportes completamente diferentes trabajo con canotaje trabajé con la selección argentina de canotaje sigo trabajando con Sabrina Meguino en ese sentido trabajé también en rugby donde los controles son muy diferentes y trabajo mucho con ultraendurance que es también otro mundo traté de resumir un poquito desde la práctica qué podemos hacer en diferentes situaciones siguiente Santi bien resumiendo un poquito de lo que vamos a hablar áreas de control por supuesto la alimentación es lo que uno se imagina cuando hablamos de nutricionista tanto de ingesta gasto hábitos entorno de qué manera podemos ir controlando estas situaciones en el entrenamiento o durante los entrenamientos hidratación es un punto fundamental a evaluar y estar constantemente encima yo digo picoteándole la cabeza a los deportistas para que le empiecen a dar más bolilla a este tema y a veces hay muchos testeos que nos sirven también para educar y mucho por supuesto evaluación de la composición corporal diferentes metodologías vamos a hablar lo más práctico o por lo menos lo que a mí me resulta más práctico bueno y parámetros boquímicos que no me voy a meter en este tema en esta charla pero que sí son fundamentales sobre todo los referidos a parámetros nutricionales siguiente bueno control de la ingesta dentro de las herramientas básicas sencillas que todos podemos llegar a utilizar el famoso registro alimentario es una herramienta que sigue siendo por lo menos para mí extremadamente práctica no solamente para nivel cuantitativo o sea un registro alimentario sea de tres días de una semana en diferentes etapas del año en diferentes momentos o como inicial para ir conociendo al deportista me habla mucho de la parte cualitativa y de hábitos más allá de que podamos obtener o no un número porque es bastante subjetivo si somos salvo que seamos muy precisos o tengamos apoyatura que es necesaria en modelos alimentarios para enseñar las porciones que tienen que escribir en ese registro para que los errores sean menores o la subjetividad sea menor me da mucho yo leyendo un registro de tres días ya tenemos un panorama de cómo se está alimentando y del entorno que tiene o de la facilidad o dificultad que tiene el acceso a los alimentos por eso hablaba de modelos visuales o réplicas fundamentales para mostrar a qué nos referimos cuando hablamos de porciones eso es clave cuando trabajamos en clubes en lo que es control de la ingesta es indispensable me pasó a mí en rugby estar y estar presente y eso nos ayuda mucho en los momentos de comida la famosa por ejemplo en rugby la cena de los jueves cuando viajamos o giras yo trabajé en Pucará casi cinco años nos tocaba viajar nacional de clubes y ya mirando el comedor o la cena y la manera en que se servían también teníamos un panorama claro de diferentes perfiles de ingesta de los jugadores más allá que después contrastemos con diferentes fórmulas o cálculos creo que la realidad que nos puede dar un registro es de suma importancia y una herramienta que me ayudó que ayuda y mucho y más en las edades ahora en todas las edades pero ni hablar de los adolescentes que están pegados al celular o a la tecnología es el registro fotográfico yo con todos los atletas les pido y más cuando están afuera o viajan antes que me expliquen qué están comiendo directamente hacerme un día todas las fotos de lo que te levantás hasta que te acostás y ya con eso podemos hacer un cálculo mucho más preciso que otras metodologías podemos determinar porciones nutrientes macronutrientes timing de ingesta momentos después lo completaremos con una entrevista o una charla pero el registro fotográfico hoy la verdad que nos da una facilidad enorme de acceder a esos datos y todos esos datos por supuesto en lo que es ingesta tenemos que indagar en el entorno no nos podemos quedar solamente con el número o lo que está comiendo sino también tenemos que indagar y mucho sobre ese control de la ingesta que más si hablamos de adolescentes o no tan adolescentes que no tienen control muchas veces sobre la cocina o la cocción o quien hace la comida o quien lo prepara entonces evaluar el entorno es clave también más allá de la alimentación en sí las fotos me sirven para los famosos suplementos otro tema que da para un espacio de horas pero antes de preguntar qué estás tomando yo ya agarré la costumbre es mandarme una foto del envase o el link a la marca sobre todo las fotos de frente y del rotulado y listo ya está y ya nos ahorramos un montón de tiempo y vamos ordenándonos de lo que están ingiriendo siguiente hidratación otro tema que podríamos hablar del control y mucho diferentes formas del control sobre este aspecto he ido probando las metodologías cuál me resultó más práctica o para qué la usaría cada una y por ejemplo el pesaje pre y post en el caso del ultra enduna que trabaje mucho sobre todo ultra trail resulta clave para evaluar pérdidas para ver cómo tenemos que hidratarlo y es algo que lo puede hacer el mismo atleta más allá de que lo hagamos nosotros por ejemplo si trabajamos en equipos hacerlo de vez en cuando una prueba por supuesto todas estas pruebas de hidratación son sorpresa para los jugadores nunca avisarlos y no llegar a hablarlo previamente con entrenadores coordinarlo pero no a los jugadores para que asistan al entrenamiento en su realidad en lo habitual lo que hacen habitualmente no se preparen no se hidraten de más porque van a ser evaluados es un detalle tanto pesaje pre y post como densidad urinaria densidad urinaria medida con refractómetro o sea refractómetro óptico digital no importa me sirvió y mucho para educar junto con el color de la orina más allá de las excepciones del color de la orina porque muchas veces la densidad no coincide con el color pero en la generalidad es una forma fácil de educar si están hidratados o no el famoso color oscuro de la orina y el color transparente como agua les enseña se acostumbran mucho a hidratarse previamente para evitar esto y ni hablar cuando le damos los valores de densidad urinaria esos colores que están ahí abajo son los que están a la izquierda de los vasitos los vasitos con tapa azul son los del club Ucará lo hacíamos cada tanto en partidos en partidos o en algún entrenamiento puntual los otros colores son del equipo de canotaje esos mismos son del equipo de canotaje en canotaje entrenaban a la mañana iban a almorzar y volvían a entrenar a las 3 de la tarde esa medición que hacíamos sobre todo en el entrenamiento previo al de la tarde nos damos cuenta que llegaban hiper deshidratadas a ese entrenamiento porque no se hidrataban bien a la mañana llegaban almorzaban siesta sin hidratarse y volvían a entrenar en ese entrenamiento a las 3 de la tarde generalmente llegaban hiper deshidratadas ni hablar en competencias de larga distancia este control o hacerlo en algún entrenamiento para ver cómo llegan también nos resultó de utilidad vuelvo a decir es más que nada por educación y para que se acuerden de hidratarse correctamente y dentro de la hidratación no puedo dejar de lado el testeo de la tolerancia a las bebidas sobre todo en Ultra Endurance trabajamos nadadores de travesías y nadadores de aguas abiertas esos que hacen las travesías los locos que cruzan el río de la plata el canal de la mancha en agua fría en agua más cálida y la tolerancia a lo que le vamos a dar de hidratación en esas travesías en esas competencias largas es entrenamiento intestinal entonces tenemos que testearlo y lo testeamos frecuentemente en los entrenamientos de larga distancia nunca la diferencia que tiene el Ultra Trade o la Ultra Distancia que en los entrenamientos son mucho más cortos que la competencia una diferencia abismal en horas entonces la realidad la vamos a tener en ciertas competencias no el foco principal o la competencia principal sino competencias previas que nos van a permitir testear estas cuestiones y por supuesto el entrenamiento siguiente bueno estas son planillas planillas pueden armar de diferentes pero cuando trabajamos en cualquier club o equipo los números hay que mostrarlos y les vuelvo a decir insisto sirven y mucho para educar tener un un parámetro de cómo están antes de un entrenamiento tremendo equipo teníamos en Pucará 2017 Bautista Delgui Lucas González qué año bien siguiente y composición corporal otro tema que lo nombró Martín en su momento con Remo composición corporal desde lo práctico tenemos diferentes formas de evaluarlo y control de la composición corporal DEXA una cuestión de economía y de acceso está bastante limitado y aparte la limitación grande que tenemos que todavía tenemos muy poca base de datos en deporte el VIA o la bioimpedancia la marca Inbody y otras es una manera o una forma de control también algo costoso el equipo y a nivel práctico y por cantidad de evaluaciones que tenemos y bases de datos la antropometría la antropometría en cinco componentes sigue siendo algo extremadamente práctico pero yo empecé a tomar con más importancia que el perfil completo o que la evaluación de la composición corporal o el resultado del informe medidas aisladas en cada deporte los seis pliegues que es una medición directa y que el error lo minimizamos más allá del error técnico de medición y el instrumental pero me da un dato directo de tejido adiposo lo que tiene la antropometría o el resultado de la composición corporal es que no es sensible a pequeños cambios decir en una semana cuando escuchamos y bajó 200 gramos de masa muscular subió 100 gramos de tejido adiposo eso es el error propio del método no tiene esa sensibilidad y por otro lado los seis pliegues es algo rapidísimo de hacer y nos permite tener una vuelvo a decir una medición directa de tejido adiposo si baja está bajando tejido adiposo si sube está aumentando no hay mucha historia en eso entonces un control bastante cercano y lo otro son las fotos las fotos en lo que es antropometría para mí es algo importantísimo y más cuando trabajamos con edad pre-madurativa y para ver ese cambio de maduración si vemos la siguiente ahí se nos fue ahí está muchas gracias viene un ratito ya vamos a estar y acá queda bien claro por qué le doy le empecé a dar más importancia a las fotos si ven los dos casos el primero el que estamos a mi izquierda ese es un chico de 15 años y lo vi la semana pasada ese que está ahí al lado el mismo chico con 17 años entonces mostrarle tanto a los padres o a los entrenadores el cambio a nivel por supuesto que es maduración no es solamente plan alimentario y entrenamiento lo mismo al lado al lado tenemos jugador de fútbol que vengo evaluando desde los 8 años ya tiene 20 jugador de reserva de estudiantes el cambio por supuesto que es enorme y en fotos queda todo plasmado así con todos los deportes no solamente para ver la evolución sino para ciertos parámetros que se ven en una foto talla talla sentado la relación entre talla sentado y talla en canotaje la envergadura o largo de brazo que se ve también en una foto entonces también tiene otras otras aplicaciones muy prácticas el tema de las fotos y por más que lleve un tiempito más en la clasificación y el hacerla nos da muchos muchos datos útiles bien ¿estamos bien de tiempo Santi? impecable impecable ¿ya estás? muchísimas gracias ahora dejamos bueno después espacio para las preguntas Santi buenísimo dale genial Gaby muchas gracias un lujo como siempre nos vemos después bueno ahora seguimos con André Pasalenti Andrea nos conocemos hace muchos años hemos trabajado juntos con muchos deportistas y compartimos los Juegos Olímpicos de la Juventud Andrea tiene mucha experiencia en la Kinesiología Deportiva así que un lujo tenerte acá André hola Santi gracias bueno gracias por la invitación un placer estar en este grupo y en todo lo que organizas como dije la otra vez la interdisciplina es el camino así que me encanta participar bueno el tema que me toca a mí yo quiero hacer como una breve reseña al principio y después vamos a ir pasando rapidito las diapos como para que ustedes tengan una una imagen de lo de qué es este sistema para el que no lo conoce ¿sí? después el que tiene ganas de ahondar un poco más me puede preguntar puede venir a conocer la tecnología el consultorio no hay ningún tipo de problema si la idea es ponerlos ahora en en situación de qué es este tipo de tecnología que usamos para evaluar a los deportistas ¿sí? bueno esta es la máquina isocinética dinamometría isocinética es un sistema que nosotros utilizamos tanto como para evaluar y como para rehabilitar ¿sí? es como evaluación está considerado como gold standard en en las altas deportivas como criterio de alta deportiva obviamente sumado a otras evaluaciones funcionales pero esta es una evaluación que se considera mundialmente reconocida para para adren alta deportiva no hay muchas pero bueno nosotros la tenemos y trabajamos con ella con los deportistas que nos derivan para evaluar ¿sí? bueno en principio les quiero contar que en la facultad yo siempre cuento estudiamos al principio que hay tres tipos de contracciones isotónica isométrica e isocinética y después vamos desarrollando bueno yo soy kinesióloga pero a los profes les debe pasar lo mismo siempre se desarrolla la fuerza isométrica y la isotónica concéntrica y excéntrica y la isocinética queda ahí guardada en un cajón y nunca sabemos bien de qué se trata ¿sí? entonces lo principal que quiero que sepan es que bueno trabajamos a velocidad constante y todas las demás variantes son las que se modifican la carga y la resistencia ¿sí? entonces lo que vamos a ver ahora quiero que se pongan como un poquito el chip de tratar de no hacer el cambio el paralelo a una camilla de cuadricep yo todo lo que voy a estar explicando lo voy a explicar con la rodilla ¿sí? con el grupo muscular flexor y extensor pero esto es llevado a toda sí que vaya el video que vaya circulando eso que vaya corriendo es aplicado a otras articulaciones después vamos a ver una fotito ¿sí? yo lo que quiero que vean acá estamos haciendo una evaluación isocinética en diferentes velocidades ¿sí? esta chica fue operada de ligamento cruzado anterior de la pierna derecha entonces nosotros siempre evaluamos primero la pierna involucrada ¿sí? la no involucrada perdón la pierna que no está operada o la pierna que no está lesionada porque no solo se aplica esto a post quirúrgico se aplica para evaluar simplemente ¿sí? la cantidad de fuerza que tenemos y sacar el comparativo generalmente lo hacemos con el miembro contralateral ¿sí? lo que evaluamos son grupos musculares agonistas y antagonistas la relación que hay de un grupo muscular flexor con respecto a su extensor comparamos si esa relación es correcta con las tablas que nosotros sabemos que existen y a su vez comparamos con la otra pierna ¿sí? entonces damos información de relación agonista-antagonista para ver si esa articulación está equilibrada y también damos información de comparación contralateral ¿cómo está esa pierna en este caso con respecto a la otra? ¿sí? puede ser un hombro puede ser una muñeca puede ser cualquier articulación que nosotros se volvemos entonces bueno ahí se ve un poquito trabado pero lo que quiero que vean es que acá la paciente está haciendo fuerza el gimnasta ella está haciendo fuerza para subir y para bajar cuando sube se evalúa el cuadriceps se marca la curva que se están viendo del lado izquierdo y cuando baja hace fuerza máxima con el isquiotibial para abajo y lo que se marca es la fuerza que hace con el grupo flexor que tiene que tener más o menos un 70% de la fuerza de su cuadriceps ¿sí? nosotros ¿qué hacemos? evaluamos en tres velocidades diferentes evaluamos a 60 grados sobre segundo que es una velocidad lenta que nos da una referencia de la fuerza máxima que tiene ese paciente ¿sí? o ese deportista después evaluamos a una velocidad intermedia y después evaluamos a una velocidad alta que nos da datos de resistencia a la fuerza ¿sí? nos da datos de resistencia 60, 180 y 240 o 300 grados sobre segundo ¿sí? eso es lo que evaluamos entonces bueno esta es la forma de evaluar pasamos a la siguiente Santi entonces como definición es una técnica que estudia la fuerza muscular ejercida dinámicamente en un rango de movimiento determinado a una velocidad constante y programable ¿qué quiere decir? que la velocidad la programo yo yo decido que ese paciente lo voy a evaluar o rehabilitar a 60, 180 y 240 para evaluar y rehabilitar a la velocidad que yo considere que tengo que trabajar pero esa velocidad yo la programo y el paciente siempre hace la fuerza máxima y la máquina nunca lo va a dejar pasar de esa velocidad entonces a mí lo que me va a devolver es un gráfico que me va a demostrar qué resistencia le está haciendo la máquina a ese paciente ¿sí? acá estamos con la presentación del nutricionista ¿no lo estaría haciendo yo eso? ahí estamos entonces posibilita analizar de manera objetiva ¿por qué? porque esto no es operador dependiente es un dinamómetro el que toma todos los datos lo que sí hace el operador es estimular al paciente para que haga la mayor fuerza que tenga en cada movimiento que yo le estoy pidiendo ¿sí? en la rodilla va a ser flexo-extensión de rodilla y voy a evaluar el grupo muscular flexor versus el extensor ¿sí? ¿qué hago con esos gráficos? con esos datos los relaciono entre sí sacan conclusiones y planifican un tratamiento para corregir el déficit si es que hay que corregir ¿sí? ¿le pasamos a ti? entonces esta es la máquina real esto es lo que tenemos nosotros en el consultorio ¿sí? tiene un dinamómetro que es ese redondito que están viendo ustedes en el medio con un centro de rotación que va perpendicular a la articulación que estamos evaluando una silla y soportes que se adapta según lo que yo quiero evaluar un sistema informático y un monitor que me va a mostrar todos los datos que yo obtengo y analizar los resultados ¿sí? y después esto es otra cosa que también con esta máquina puedo trabajar en otro tipo de contracciones ¿pasamos a ti? entonces ¿cuáles son los principios los que yo les decía recién? velocidad constante y la resistencia es variable ¿sí? la resistencia se va a adaptar a la fuerza que haga el paciente ¿qué quiere decir esto? que yo voy a programar una velocidad y el paciente va a ser su máxima fuerza pero si hay un punto en que el paciente siente dolor molestia o tiene debilidad por algún motivo de ese rango de movimiento va a ser menos fuerza la máquina le va a hacer menos resistencia para que pueda seguir pasando a la misma velocidad por eso se llama resistencia acomodada a la fuerza que está haciendo el paciente y esto es el mayor beneficio que tiene la máquina en cuanto a que es segura ¿sí? y me deja entrenar otras zonas de la articulación pasando sin dolor por los rangos dolorosos yo lo que siempre doy en este ejemplo es una contromalacia rotuliana un síndrome rotuliano donde en un determinado rango me daría un pinchazo bueno acá al hacer el paciente menos fuerza la máquina deja de hacer resistencia para dejarme pasar y volver a hacer fuerza máxima en el rango subsiguiente ¿sí? ¿seguimos Santi? Entonces ¿cuál es el objetivo principal de la máquina? evaluar y rehabilitar o sea yo evalúo recibo un paciente con una orden médica donde el médico quiere saber cómo está muscularmente este paciente lo evalúo hago la devolución si es necesario o rehabilito ¿sí? si no es necesario solo evalúo rehabilito y vuelvo a evaluar eso es lo principal que tiene esta máquina puede servir para una cosa para la otra o para las dos ¿sí? ¿seguimos Santi? bueno esto es para rodillas seguimos flexo-extensión de rodillas acá voy a dar unos ejemplos esto es flexo-extensión de tobillo que estoy evaluando para que vean qué accesorios se usan acá tenemos hombro rotación interna y externa de hombro a la izquierda flexo-extensión de muñeca a la derecha también se puede evaluar pronosupinación seguimos Santi aducción y abducción de cadera esta es una foto real Buga Kurt cuando vino hace un par de años al consultorio a rehabilitar su cadera seguimos Santi entonces el propósito es obtener datos objetivos de manera segura por esto que yo les estaba explicando establecer una base de datos saber qué porcentaje tiene de fuerza una pierna para después poder relacionarlo con la otra y sacar las conclusiones y determinar protocolos para corregir el déficit si es necesario y poder reevaluar luego de el plan de rehabilitación que yo propongo que queda claro que es con la máquina y sin la máquina también no solamente necesito la máquina para rehabilitar nosotros hacemos planes de rehabilitación con y sin la máquina fuera de la máquina y en conjunto siempre con el profe y con el médico seguimos Santi ¿cuáles son las ventajas? bueno por lo que ya les contaba eficiencia seguridad especificidad y posibilidad de captar diferencias sutiles esto es lo que yo veo gráficamente en algo que quizás funcionalmente no podría ver seguimos Santi ¿y qué datos obtenemos? valores de relación agonista-antagonista que es lo que yo les estaba diciendo recién cada articulación tiene su valor tiene su relación el isquio tiene que ser el 66,6% de la fuerza del cuadricep el tobillo es 1 a 1 la inversión y la aversión el hombro se parece mucho a la rodilla la rotación interna y externa bueno cada valor cada articulación tiene su valor y lo que yo estoy evaluando es grupo muscular agonista con antagonista y los valores de la relación contralateral después vamos a ver qué porcentaje de fuerza me está faltando o no con respecto a miembro sano seguimos Santi y estas son una especie son las curvas que nosotros recibimos de la evaluación que hicimos esta es una curva normal donde del lado izquierdo están las dos cuadriceps que están parecidos ahí lo está marcando Santi del otro lado es el isquiotibial de las dos piernas y la relación entre el isquiotibial y el cuadriceps si bien está un poquito por debajo de lo ideal está bastante bien esta es una curva normal seguimos Santi seguí seguí apretá apretá que acá va mostrando la curva ascendente descendente bueno esta es una curva donde yo estoy viendo un claro déficit de cuadriceps después yo con el valor numérico voy a decir cuánto pero yo ya veo este gráfico y sé que tiene déficit de fuerza de cuadriceps de una determinada pierna a ver Santi seguimos déficit flexor perdón de isquiotibial no de cuadriceps de isquiotibial déficit flexor el déficit de cuadriceps es en esta en esta curva lo que veo claramente es que es un déficit de cuadriceps de una de las piernas con respecto a su otra pierna y aparte me altera la relación agonista antagonista también después voy a ver el motivo porque a su vez tema para otro día cada tipo de curva con su déficit se relaciona generalmente con algún tipo de patología o un postoperatorio o desgarros residivantes o síndromes rotulianos seguimos Santi déficit de extensor acá es un gráfico que me demuestra dolor yo veo esto y el paciente tiene toda la pinta de que podía llegar a ser la fuerza completa pero hizo un pequeño dejó de hacer fuerza en un pequeño rango de movimiento generalmente por dolor esto es algo muy común en el síndrome rotuliano y después vuelve a hacer fuerza y me devuelve esta curva seguimos Santi bueno este es el gráfico que imprimo con el cual yo saco los resultados los gráficos y los numéricos saco todos los datos que necesito seguimos Santi para hacer este informe y se lo devuelvo al doctor Santiago Coitel y les digo que se observa una baja producción de torque en el grupo muscular flexor de rodilla del miembro inferior derecho en todas las velocidades evaluadas y que tiene un déficit del 35% que la relación agonista-antagonista se encuentra alterada y la relación contralateral también por ejemplo seguimos Santi bueno eso no importa es lo que me dan informe las diferentes ahí está y ¿cuál es el criterio para el alta? que esto es lo más importante si yo tengo entre un 10 y un 20% de déficit lo ideal es tener un 5 máximo un 10% de diferencia eso está dentro de los valores normales de un miembro con el otro en todas las articulaciones siempre a favor del miembro dominante si yo tengo entre un 10 y un 20 y bueno seguimos hablando con el profe empezamos a hacer un trabajo multidisciplinario con el profe en el gimnasio y si tengo más de un 20% intento que siga un poco más en rehabilitación hasta que la diferencia sea menor al 20% seguimos Santi como conclusión entonces la dinamometría isocinética es una herramienta que nos brinda información objetiva útil y segura y nos permite planificar el tratamiento nos posibilita tanto evaluar como rehabilitar y volver a evaluar nos permite detectar pequeños déficits debido a la información detallada en cada ángulo del movimiento genera una adecuada comunicación con el médico y con el equipo interdisciplinario en general para tomar decisiones del retorno deportivo y al trabajar con resistencias variables obtenemos resultados funcionales listo Santi muchas gracias espero que haya sido claro es un tema que da mucho para hablar y el que no lo conoce quizás no se lo imagina mucho pero bueno abierta a todas las preguntas cuando quieran y buenísimo André muchas gracias estuvo espectacular clarísimo clarísimo bueno vamos a seguir porque venimos medio atrasados con el tiempo Ramiro Logercio iba a hablar sobre GPS en fútbol pero estaba camino a Rosario con Banfield y evidentemente al colectivo le falló el GPS y sigue en viaje así que este vamos a ver si llega para el final y si no queda una deuda para el próximo vamos a seguir con Sol Sol es cardióloga pediátrica trabaja con nosotros en la diplomatura es coordinadora docente es pediatra cardióloga infantil y deportóloga así que un lujo tenerla acá Sol está por ahí acá estoy hola Santi genial hola a todos ¿cómo va? ¿cómo va? bueno gracias Santi otra vez un placer bueno me tocó hablar a mí de corazón y un poco los cambios en el corazón con el entrenamiento ¿no? ¿qué pasa Santi? la próxima bueno sabemos en lo anterior sabemos que en los chicos bueno para hablar de gasto cardíaco del corazón de la fisiología cardiovascular el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca depende de la frecuencia cardíaca del volumen sistólico en los chicos este gasto cardíaco este volumen sistólico es menor el corazón es más chico y la frecuencia cardíaca es mayor los chicos son menos vagotónicos tienen más componentes simpáticos sabemos que el entrenamiento revierte todo esto el gasto cardíaco aumenta el volumen sistólico aumenta por toda la fisiopatología y la frecuencia cardíaca va bajando el entrenamiento en chicos está más que demostrado que también no solo los adolescentes y los adultos también produce cambios en el corazón en los chicos también ahora la próxima tenemos estos criterios internacionales que siempre se basaron para ver valores predictivos o no positivos o negativos para hacer los electros en los pacientes a ver qué cambios electrocardiográficos tienen el corazón para ver si para un corazón de deportista pero estos son todos en adultos y en adolescente el tema es en los chicos y los chicos no tenemos valores muchos de estos criterios que veo que no se ve tan bien pero bueno son criterios muchos criterios electrocardiográficos que se ven en cambios de deportistas son los mismos electros que vemos nosotros normalmente en chicos aunque no sean deportistas como lo que es completa rama derecha lo que antes era el izquierdo componentes derechos onda T negativa en las derechas que son absolutamente normales también las izquierdas son patológicas pero lo que vemos mucho y lo que vemos en nuestros pacientes y cuando vienen a hacerse el acto físico los que tienen cambios por el deporte que hacen en los chicos más chicos lo que más vemos es bradicardia ahora cuánto es bradicardia lo máximo que vi yo en chicos de 14 años 13 años teniendo frecuencias cardíacas de 37 porque no tengo una paciente con frecuencias cardíacas de 37 actos físicos chica sana entrena vida normal se le hacen los estudios que tiene que hacer se asume en secundaria al deporte misma paciente con alto entrenamiento pero con antecedentes de haberse cerrado una comunicación interventricular por un dispositivo perfectamente en condiciones nadadora entrenaba entre 3 y 4 horas por día con frecuencias cardíacas de 37 bueno a ella ya se la estudia un poco más se asume descartado todo lo demás bueno se asume que es por el entrenamiento ahora no es lo mismo esta frecuencia cardíaca en un chico de 6, 7 u 8 años que ya arrancan de frecuencias cardíacas mayores y todos estos números estos criterios del electrocardiograma todavía no tenemos números acá ahora estamos con Nati Wayne con Santi bueno estamos empezando a armar los protocolos para ver qué cambios electrocardiográficos podemos encontrar en chicos deportistas pero menores a partir de los 5 o 6 años por supuesto en los adolescentes se ven dilatación del corazón por el aumento del volumen histórico que necesitan para suponer que no se ven tanto en los más chiquitos hubo pacientes de tener y de seguir controlando hipertrofias o dilataciones que a veces son constitucionales uno los va estudiando uno tiene que saber dónde tiene la bandera roja dónde seguir estudiando pero sí es importante hacer hincapié que todos estos criterios y todos estos cambios que hay en el deporte que están recontraestudiados en el adulto y en el adolescente nos falta un montón de datos y es lo que queremos empezar a hacer protocolos y estudiar en los más chicos por el otro lado prestar atención antes de que llegue el cardiólogo y un chico de 6 años con una frecuencia cardíaca de 40 hay que estudiarlo no lo tomo tan tranquila según estos criterios que puede seguir por el entrenamiento ahora bloqueo de primer grado que también es muy común en los adolescentes o en los adultos jóvenes entrenados son los cambios normales que están dentro de estos criterios internacionales este año en Europa se presentó un póster demostrando que en los chicos en realidad menos del 1% producen estos cambios por ser menos babotónicos entonces bueno hay que estudiar y descartar otras cosas y quedarse tranquilos si tuve un paciente que tenía 11 años que jugaba al fútbol entrenaba con bloqueo grado 1 pero bloqueo importante y ese chico al principio prestando atención bueno puede ser por el entrenamiento la verdad que había que estudiarlo más allá se descartaron otras cosas bueno quedó pero son los menos y los menos frecuentes y hay que estudiarlos más allá ¿si? así que bueno la realidad que lo que estamos haciendo ahora es tratar de empezar a hacer protocolos para tener los números que acá en Argentina no tenemos para ver como para ver cuáles son estos cambios en estos chicos más chicos que cada vez hacen un deporte más precoz por supuesto y para ver estos estas banderas rojas que tenemos que ver cuando tenemos un chico que si bien se adapta al deporte que puede tener frecuencias cardíacas bajas bueno hasta 30 uno sabe que en los adolescentes es normal es normal es esperable en un chico más chiquito o no a partir de qué edad qué edad qué tanta frecuencia bueno entonces esas preguntas esos datos los tenemos que tener acá bueno bueno eso un poco es para que con respecto a la frecuencia de la cardíaca y la intensidad por supuesto estas son las las de adultos si aumenta la intensidad aumenta la frecuencia cardíaca en forma lineal la diferencia con los chicos suben de la misma manera pero arrancan más arriba estas tablas y después tanto el volumen sistónico como el gasto cardíaco durante el entrenamiento se comportan de la misma manera pero en menor cantidad entonces sube la intensidad después está en este estadio estable después empieza a bajar porque no se puede o sea llega un momento acá que la distensión del corazón no da para más sigue trabajando y después empieza a decaer porque es tanta la frecuencia cardíaca mayor intensidad que hay menor volumen diastólico ah es claro estoy moviendo yo pero tenés que mover vos ¿no? hay menor menor tiempo de diástole entonces se llena menos de corazón y empieza a decaer la el volumen sistólico y mismo el gasto cardíaco aumenta 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 en forma lineal de las dos maneras de las dos y después sigue aumentando a expensas de las frecuencias cardíacas si bien el entrenamiento las frecuencias cardíacas siempre van a llegar a la misma máxima durante el entrenamiento si va a mejorar el gasto cardíaco va a ser más expensas al volumen sistólico esto cumple lo mismo lo mismo para adultos que está recontraestudiado para adolescentes y para niños bueno listo Santín muchas gracias Sol buenísimo clarísimo bueno ahora este me toca a mí me siento ahora como el el cantante de la banda que presentó a todos y nadie lo presenta bien eso lo voy a tener muy en cuenta Martín te presento yo pero pará antes de presentarte te iba a decir que seas claro con los 10 minutos era lo primero que te iba a decir perfecto perfecto yo te voy a pedir un favor ya que estás ahí está Gaby Leme que está golpeando la puerta que no puede entrar mandale por favor el link que llegó pudo cumplir con su responsabilidad de padre así que mandale por favor todo para el Zoom así mientras tanto yo voy hablando bueno una cosita antes sí dejame bueno Santi Cueitel es médico pediatra deportólogo director de la diplomatura en medicina deportiva pediátrica de la Universidad de Favaloro director de de portología pediátrica está coordinando esto de una manera increíble no sé para qué me llama a mí porque se hace cargo de absolutamente todo y es un crack como diría Santi mismo así que Santi adelante muchas gracias Tincho gracias bueno vamos a hablar un poco de la parte de control de entrenamiento en edad pediátrica y esto la edad pediátrica como lo decía muy bien Sol no es lo mismo una nena de cuatro años voladora que un chico que hace salto con jabalina de nivel un adolescente digamos de nivel de juego olímpico juvenil cuando hablamos de control del entrenamiento tenemos que tener tres cosas en cuenta que son como tres premisas que yo le llamo los tres mandamientos del deporte infanto juvenil que es que el deporte no debe afectar el normal crecimiento desarrollo y maduración de los chicos no debe minimizar todo lo que se pueda las lesiones por sobreuso y evitar el burnout o síndrome del quemado entonces cuando hablamos de deporte tenemos que tener en cuenta objetivos a corto plazo pero en el deporte infanto juvenil tenemos que tener siempre la mira allá lejos en la formación de la persona sana deportista recreativa o en el deportista de élite que queremos llegar a formar para el futuro a desarrollar bueno cuando hablamos de crecimiento y desarrollo en edad pediátrica tenemos que evaluar el desarrollo somático el sexual y el ocio el crecimiento somático es básicamente medir el aumento de masa que es talla y peso y esto lo vamos controlando con tablas y vamos viendo que la curva que se dibuja sea la adecuada entonces nos interesa mucho más la película que la foto de una evaluación única y para controlar el entrenamiento medimos también la velocidad de crecimiento es decir cuántos centímetros por año está creciendo nuestro paciente o deportista y para esto tenemos que tener especial atención en el pico de crecimiento en altura peak height velocity en donde nos sirve como herramienta para planificar y estructurar el entrenamiento y para tener en cuenta ciertas cuestiones para prevenir lesiones cuando hablamos de maduración ósea vemos la edad de los huesos es decir qué edad esquelética tiene la comparamos con la edad cronológica la edad del documento entonces después con esto sabemos si está adecuado si está adelantado o si está retrasado y para eso hay dos métodos más frecuentes que son el de Greulich y Pyle y el de Tanner y Whitehouse en Argentina la verdad que la mayoría usamos el de Greulich y Pyle que tiene una limitación que es tener mucha experiencia en la objetivación porque a veces un error en la interpretación puede llevar a una catarata de estudios que no tienen sentido con respecto a la madurez sexual evaluamos por los métodos de Tanner las características sexuales secundarias de los chicos donde vamos a tener Tanner 1 un prepuber Tanner 5 características sexuales secundarias de un adulto y todo esto lo podemos correlacionar con un perfil hormonal y lo que es mucho más interesante es un perfil hormonal adecuado al estadio de Tanner entonces esto nos da mucha información mucho más certera y nos permite armar el estatus madurativo entonces que tenemos en cuenta la edad cronológica el crecimiento somático la edad biológica cuando hablamos de la biológica decimos edad ósea y caracteres sexuales secundarios y por otro lado lo cognitivo tenemos que hacer un examen físico muy exhaustivo porque si estamos hablando de deportistas de élite el deporte puede impactar físicamente tenemos que tener un muy buen registro de todos los signos vitales de nuestro paciente y en la evaluación armar algún perfil antropométrico como bien decía Gaby Fantuzzi la cuestión acá es que no es lo mismo evaluar un chico o por ejemplo una gimnasta de nueve años que un jugador de rugby de 16 17 entonces los datos que nos interesan por ahí son otros entonces hay que armar un perfil antropométrico adecuado a la edad y el y el estatus madurativo que tiene nuestro paciente y ahí hay que bueno como decía Gaby tenemos días para hablar de esto tenemos que hacer una muy buena evaluación ortopédica y acá estamos hablando de control de entrenamiento y no evaluaciones médicas pero lo que pasa es que en el control del entrenamiento lo que nos va a pasar es que el desarrollo los chicos son dinámicos no son como los adultos las piernas crecen una más que la otra se desalinea todo entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta no solamente para ver que se puede poner más torpe si quieren más poco coordinado sino también porque puede haber más predisposición a lesiones entonces la evaluación ortopédica es importantísima esto sin lugar a duda hay que correlacionarlo con evaluaciones funcionales donde cada uno también con su experiencia va desarrollando las propias a mí me gustan mucho los ejercicios de movilidad de estabilidad de propriocepción de ver cómo está como hablaba André el tema de la relación agonista antagonista esto nos da mucha información y nos permite trabajar para prevenir lesiones y para mejorar el revivimiento y por otro lado la tecnología la tecnología hoy está mucho más a mano se democratizó mucho el acceso a estas variables y nos permite tener datos que antes eran que había que tener un montón de plata hoy con un celu con un smartphone y un par de aplicaciones haces maravillas en el consultorio entonces por ejemplo este chico jugador de fútbol se arrancó un pedacito de hueso en la cadera se hizo una abulsión de la espina del día cantero inferior lesión típica al jugador de fútbol infanto-juvenil fue a su rehabilitación recibió la alta quinesiológica y estaba iba a volver a entrenar a nivel de equipo yo lo evalué le hice una medición con el para tener un prepos de la lesión y esto te permite cuadro por cuadro ir viendo cómo es ese gesto este SMJ que se le hizo a este chico si ven el miembro afectado el derecho fíjense en la rotación externa los rotadores externos de cadera predominan sobre los internos y el valgo de rodilla de este chico y por otro lado fíjense qué desparejo que salta que asimétrico salta todo de izquierda este chico y evidentemente esto está relacionado con su lesión si yo a este pibe lo mandaba a entrenar con esta con esta biomecánica seguramente se iba a lesionar la estructura ya afectada u otra estructura y para esto en este caso trabajé con Gabriel Willing que es un crack que sabe muchísimo biomecánica que le hice un estudio vio bien cuáles eran sus problemas y le dio un tratamiento específico para reeducar su biomecánica con respecto al sueño lo usamos muchísimo hay diferentes formas de evaluar el sueño no solamente la cantidad de horas sino la calidad del sueño bien cuando duerme hay cuestionarios cada uno puede hacer el suyo hay dispositivos que también miden esto hay dispositivos también que son realmente no son tan caros y en un atleta puede marcar la diferencia porque esto puede estar implicado no solamente en el rendimiento físico sino también en el cognitivo biomarcadores este es un temón porque a mí me apasiona yo uso muchas veces enzimas musculares la hemoglobina es otra que se usa muchísimo porque por ahí baja un punto la hemoglobina y en un deportista recreativo bajó un poquito y puede influir mínimamente en un deportista de elite puede disminuir como el 10 o el 15% del rendimiento en actividades eróbicas entonces hay que darle mucha importancia por otro lado las hormonas sexuales ¿no? cómo están en base al entrenamiento y cómo son influidas por el entrenamiento el cortisol que es una hormona vinculada con el estrés el estrés físico y mental y la relación testosterona-cortisol que es un temón aparte que hay muchas discusiones al respecto pero nos permite vincularlo con lo que es el síndrome sobre entrenamiento y lo que se llama ahora también el overreaching no funcional que es como un estadio previo al overtraining entonces son todas herramientas que nos permiten que podemos utilizar ahora una cosa es un deportista de elite de 25 años que por ahí lo pinchan todos los meses con los chicos no tenemos estas conductas tan invasivas ¿no? entonces yo sí lo que recomiendo con deportistas de elite tener un registro basal empieza la temporada antes de que hagan los primeros entrenamientos o pretemporadas si quieren entre comillas que podemos discutir una hora también del tema es tener un basal entonces si aparece sintomatología podemos contrastar contrario lo mismo que por ejemplo lo de la antropometría tener mucha atención a la pérdida de peso inesperada a la alteración en el normal crecimiento y desarrollo a las lesiones y las enfermedades recurrentes a los cambios de humor y a una pérdida inesperada de la performance deportiva ¿por qué? porque puede estar relacionado íntimamente con el RETS lo que antes se llamaba tria de la treta femenina y acá una cosita cuando uno piensa en la energía que gasta un chico es vamos a ir a un atleta un atleta de adultos el gasto energético en reposo el gasto por actividad bueno en los chicos no termina y la película continúa entonces el gasto energético en reposo el gasto por actividad y el gasto energético por crecimiento entonces cuando hay una limitación en el aporte energético lo primero que se va a ver comprometido es el gasto el gasto para crecimiento porque hay que cubrir el basal y porque hay que cubrir la actividad entonces ahí empiezan los problemas y los problemas serios con respecto a las lesiones por sobreuso que era el segundo punto de los mandamientos o el segundo mandamiento tenemos factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos los extrínsecos son todas las decisiones malas que tomamos los adultos y los intrínsecos es lo que podemos ver con el examen físico la lesión previa es el principal factor predictor de lesión de una nueva lesión por sobreuso entonces si tuvimos una lesión por sobreuso ojo ojo porque lo más probable es que tengamos otra por ahí en la misma estructura o en otra por ejemplo la enfermedad de Céver es la predictora de Oswood Slatter y después todo esto que sale ¿no? disbalancia del músculo tendinoso desalineaciones anatómicas bla 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 es todo lo que sale de un correcto examen físico el burnout deportivo se lo dejo a Romina Plattarotti y de fisiología saber que la fisiología de los sistemas energéticos en los adultos y en los adolescentes grandes es muy diferente a la de los niños ¿por qué? porque hay una diferencia en la anatomía muscular porque tienen menor masa muscular reactiva y una diferente composición muscular con más fibras tipo 1 y menos fibras tipo 2 porque el metabolismo muscular es diferente hay un mayor perfil oxidativo y menor perfil glucolítico porque lo neuromuscular es diferente por el fenómeno de cocontracción el menor reclutamiento de unidades motoras y la menor sincronización ¿bien? que no el marketing no les coma la cabeza que no piensen que por tener la mejor raqueta el mejor traje de baño las mejores zapatillas o el mejor suplemento van a ser mejores porque esto es así chiquito y nosotros lo que tenemos que hacer con los deportistas infantos juveniles es educación educación y educación y lo último que no me quiero olvidar y dejar de decir es hay que mirar la cara a los chicos los chicos tienen que disfrutar el deporte como una premisa del deporte infantos juveniles ¿bien? yo veo muchos chicos que estos chicos que decimos que hacen pretemporada que les cambia la cara se les desfigura la cara vienen al consultorio y están con una energía bajísima asténicos y después los ves durante el año y cambian completamente entonces mirar como están emocionalmente los chicos es importantísimo bueno ahí están todos mis datos de contacto los pasamos así no perdemos tiempo muchas gracias y no sé si lo tenemos por ahí a el crack máximo Gaby Leme ¿te dejamos entrar ya? sí Santi ¿qué haces? ¿cómo andás? ¿cómo va? ¿cómo va? bien una cosa ¿cumplí con los 10 minutos Tincho o no? mirá fueron 11 minutos que parecieron 10 así que estás perfecto perfecto muy bien todo tuyo Gaby un placer y aparte si lo dividí por la cantidad de información que diste será como media hora así que estás muy bien te da el promedio gracias Tincho qué velocidad para hablar mamita bueno bueno arrancamos ah lo ponés vos buenísimo buenísimo dale dale bueno buenas tardes recién acabo perdón a los disertantes anteriores tuve tema familiar llevar y traer hijos bueno voy a hablar un poquito de algunas de las cositas algunos de los chicos que he entrenado entreno actualmente tienen que ver con chicos de selección de atletismo taipondo yotin judo taipondo y atletismo también así que bueno pasamos bien el circuito de regulación del entrenamiento el circuito de regulación del entrenamiento tenemos obviamente la planificación que es lo primero que se hace la ejecución el control la documentación del entrenamiento y me está espere que me está me está me está faltando acá el esperen ahí está y la corrección justamente nosotros hoy el abordaje va a ser a partir del control que vamos a tener y expresar atención en la parte de documentación que creo que es una falencia muy grande en Argentina me parece que es uno de los países que menos estadística lleva en cuanto al entrenamiento y creo que es fundamental hacer un pequeño cambio en eso yo creo que los cuadernitos llevar especial atención en lo que uno realiza a partir del control es fundamental para corregir y replanificar vamos para adelante Tincho bueno voy a hablar un poquito rápido de lo que uno hace bien el análisis y el rendimiento se puede realizar de distinta forma lo que generalmente nosotros como profes hacemos hacemos generalmente todos los test deportivos motores vinculados con las acciones o los metabolismo preponderantes en nuestras actividades en los deportes que nosotros estamos supervisando después tenemos entrenamiento de medición donde se realizan por ejemplo situaciones estadísticas o de medición a través de herramientas que pueden ser tecnológicas o no en situación de competencia observación de los movimientos por ejemplo para hacer lo que tiene que ver con exámenes posturales y las competiciones en sí para evaluar justamente los resultados de nuestro entrenamiento seguimos bien yo utilizo voy a mostrar algunas de las cosas que utilizo no voy a profundizar pero por ejemplo yo utilizo el MyJump 2 que es una herramienta para controlar y evaluar distintos tipos de saltos pero no lo utilizo como herramienta yo tengo la suerte de estar trabajando en el SENAR constantemente entonces de tener el laboratorio de fisiología y de biomecánica disponibles a disposición por lo tanto las evaluaciones yo las realizo en el laboratorio pero como herramienta de control utilizo este yo lo no es que lo inventé yo sino que medio que lo robé de un curso que hice en la urba en la urba controlan a los jugadores a través de salto a dos salto horizontal a dos piernas juntas me pareció bastante atinado y piola para evaluar justamente lo que tiene con el sistema cómo está el sistema nervioso nuestro cómo está disponible nuestro sistema nervioso en el momento del entrenamiento ¿por qué? pues muchas veces nosotros tenemos determinadas planificaciones pero en el correr como está diciendo Santi evaluación del sueño por ahí el chico durmió mal tuvo alguna discusión con los papás o grande se peleó con la novia o tuvo algún problema X lo que fuere o vino de un viaje o se descompuso etcétera y eso va a hacer que el rendimiento sea menor les quería mostrar estas dos situaciones estos dos chicos bueno ahora no entrarán más conmigo los dos fueron recordman durante el transcurso del trabajo que hicimos con con Yoyo Yuvani que era el entrenador de atletismo durante cinco años hicieron los récords argentinos más viejos que había en el atletismo de 400 metros con valla y Fiorella hizo el de pentatron o sea que hacía pruebas combinadas fíjense esta situación yo les tomo dos saltos dos contramovimientos que se evalúan con el my jump y muchas veces algunos deportistas algunos otros para hacer el control porque no sé si si sabrán a veces se habló mucho tiempo de lo que es el potenciación postactivación el pap o lo que se llamaba acá en algún momento transferencia entonces también hacía evaluaciones de los saltos previo al trabajo de activación que tenía que ver con el trabajo de como es el trabajo el bloque de potencia y los volvía a evaluar después en este caso a ellos los venía evaluando siempre antes para evaluar si había algún índice de fatiga o lo que fuere fíjense esta situación lo que les decía esto aquí y esto acá estas dos situaciones se ve ah tincho ah tenés vos el control tincho lo tengo yo Gaby decime no es un lío nombralo vos y listo ah listo listo sabes que fíjate que acá bueno no importa yo pensé yo les mostraba con el mouse mío pensando que lo podía mirar bueno fíjense que hay dos caídas pronunciadas en la gráfica de los dos chicos si bueno las situaciones estas dos situaciones una fue por un viaje y una fue por una competencia esto es que me hace a mí porque yo voy evaluando el trabajo de saltavía fíjense el nivel de salto que tienen los chicos más de 55 villes más de 50 centímetros en casi todo fiolela entre 39 y 45 40 42 lo que fuere a mí lo que lo que yo evalúo con este tipo de saltos es la situación esta estos estos dos saltitos donde están los índices donde los valores de saltavía descienden muchísimo es significativo el descenso bueno lo que yo tomo en cuenta en ese momento que las probabilidades de tener algún tipo de lesión son más altas por lo tanto obviamente tanto la intensidad como el volumen yo las debo ajustar al margen de haber planificado lo que fuere o sea que esto yo lo tomo como una herramienta de control la evaluación previa a lo que es el entrenamiento pasamos a la otra estos son chicos adultos bueno este chico es él hace BMX 14 años les quiero mostrar Santi fíjate antes de las cuatro últimos las cuatro últimos barritas las cuatro penúltimas allá es ese circulito ahí esas cuatro penúltimas perfecto el nene venía aprendiendo también porque la herramienta también tiene que ver con aprender a saltar también nosotros tenemos que ser piolas en este sentido porque muchos de los deportistas no saben saltar entonces en el tiempo en el tiempo me está haciendo en el tiempo obviamente va a pasar que van a mejorar y a veces no es que mejoran por prestación sino que mejoran porque aprenden a saltar una vez que aprenden a saltar obviamente después van a haber mejorías porque sí claro que van a haber mejorías pero bueno esta situación yo este chiquito marqué esto lo venía entrenando hacía bastante tiempo y lo empecé a evaluar pero que coincidió fíjense que son cuatro yo evaluaba dos saltos por día él entrenaba dos veces por semana por lo tanto esa es la evaluación de toda la semana en el último ahí tenía una competencia no era una competencia importante pero tenía competencia yo hablé con el papá y le pregunté qué es lo que pasaba porque me llamó la atención bueno fue justo una semana de exámenes y encima de exámenes le estaba yendo mal nene de 14 años BMX ¿no es cierto? entonces yo le dije bueno vamos a hacer una cosa vamos a bajar un poquito vamos a bajar si bien no es importante el resultado de la competencia sí me hacía ruido esta situación por lo tanto yo lo que hice fue bajarle un poquito la carga tanto volumen como intensidad ajustar no me recuerdo bien lo que hice específicamente pero fíjense que los cuatro últimos saltos si bien no fueron los anteriores fueron un poquito mejor para que el nene estuviera un poco más fresco para poder generar la competencia por lo tanto esto sigue siendo para mí una herramienta de control pasamos perfecto esto es una esto es encoder el encoder para los que no saben el encoder lo que mide es el área de potencia el área de potencia para el deportista ¿sí? ¿qué quiere decir el área de potencia? el área donde manifiesta el deportista manifiesta los mayores valores de potencia de acuerdo a la intensidad que el deportista realice explico aquí abajo tenemos los kilogramos si lo podés mostrar Santi abajo en la eje de la X tenemos los kilogramos esto es un ejercicio derivado del levantamiento de pesas de un deportista que es practica BMX la línea la línea descendente verde perdón la azul va marcando la velocidad es un derivado del levantamiento de pesas y si bien no cumple con la ley de Gil sí o sí con cargas más altas la velocidad disminuye pero no disminuye de la misma forma ni de la misma manera que los ejercicios tradicionales como por ejemplo un predemanco una sentadilla etcétera si ustedes van a ver esto es velocidad media propulsiva y si van a ver sobre el eje de la I a la derecha Santi tiene una a la derecha a la derecha Santi a la derecha el eje de la I a la derecha perfecto una velocidad media propulsiva de casi 1.8 con picos de velocidad que seguramente llegan a 2.5 metros por segundo esta es la velocidad media bueno en el área que hay desde los 70 kilogramos a los 103 kilogramos que marca abajo sería el área donde el deportista genera los mayores valores de potencia esto significa este chico tenía 120 kilos de cargadas de este ejercicio 103 kilos representan un 80 y tanto por ciento en este momento no lo voy a sacar la cuenta estoy demasiado acelerado por lo tanto entre 70 kilos que vendría a ser un 60 por ciento de su RM y 103 que vendría a ser un 80 y tanto de su RM es el lugar donde yo necesito trabajarlo para que la prestación de su máxima potencia se desarrolle por lo tanto yo tengo con una herramienta que es una herramienta costosa pero por suerte yo la tengo disponible que también hay muchos entrenadores que la compran yo tengo la posibilidad de saber en ese ejercicio directamente con qué cargas trabajar ni siquiera planificar con una intensidad si yo sé que sé que desde el 60 por ciento al 82 85 por ciento no recuerdo bien qué sería el valor yo tengo los valores de potencia entonces en el momento que yo necesito desarrollar la potencia y pongo este ejercicio yo sé que yo tengo para trabajar los mayores valores de potencia por lo tanto esta sería una herramienta de evaluación yo evalúo con qué mi deportista desarrolla la potencia pasamos a la próxima en este caso tengo otro ejercicio derivado de levantamiento de pesa esto es en un corredor en un velocista porque Guille era un velocista el arranque de potencia lo mismo fíjense que la azul va descendiendo pero la verde genera lo que sería una especie de parábola una especie de parábola que termina generando un resultante que obviamente los chicos del laboratorio de mecánica lo van acomodando y también me genera una un valor un área de potencia máxima entre unos fíjense que está 46 a 54 kilos supongamos en el medio unos 50 kilos a unos 60 kilogramos él tenía como máximo 72 kilos de arranque por lo tanto para ese deportista y para ese ejercicio esa es el área de desarrollo de máxima velocidad de máxima potencia perdón siempre midiéndolo con lo que llamamos la potencia propulsiva que sería explicar lo que es esto pasamos a meternos en un campo bastante más complejo y por último tenemos fuerza en banco fíjense que la intensidad volve para atrás un cachito santo fíjense el pico en este caso el pico de lo que sería la curva de potencia el pico da más o menos de 60 kilos exactamente fíjense para abajo 60 kilos 60 kilos vendría a ser de 72 72 menos 14 o sea por encima del 80% anda al anterior Santi para mostrar esto fíjense acá el pico está en 92 kilos y él tiene en este caso tenía 115 115 menos 22 son 90 y pico claro también un poquito menos del 90% del 80% el pico ahora vamos a pre de banco plano fíjense lo que ahí perfecto fíjense acá él tiene de pre plano fíjense la evaluación se hizo hasta 100 tiene 110 y el pico le dio por debajo del 50% en el 40% fíjense como dependiendo del ejercicio donde se corre el pico de potencia bueno esto también a mí me sirve como preparador físico yo evalúo cuando yo necesito desarrollar la fuerza máxima voy para arriba cuando yo necesito desarrollar dónde voy a trabajar bueno por ejemplo cuando vinieron los soul blacks no tenían que andar el encoder de los soul blacks venían con un preparador físico tenían 3 racks o 4 racks evaluaban saltabilidad con un contramovimiento o un por ejemplo hacían una media sentadilla tenían todos los encoders y directamente medían como si tuvieran un velocímetro y el entrenador veía cuánto marcaba y ya sabía de antemano cuánto tenía que llegar y medía si llegaba al punto que decía chao lo sacaba del ejercicio y lo pasaba entonces lo hacía pasar por el trabajo que tenía que hacer hasta generar los valores de potencia que el entrenador necesitaba la prestación que el entrenador necesitaba cuando lo generaba lo hacía pasar a otro lado le hacía hacer obviamente la cantidad de series que tenía planificada bueno para esto es lo mismo esto es una herramienta que a nosotros nos sirve para todos los deportes para medir el área de mayor potencia que en este caso para ejercicios como la sentadilla como el pre plano como podía ser un remo acostado y etcétera está más corrido hacia intensidades más bajas los ejercicios dinámicos de saltabilidad están más corridos hacia intensidades más altas pasamos bien esto es una evaluación que yo hice por mi cuenta con tres de los mejores velocistas que es un test de potenciación postactivación la pseudo pseudo transferencia que muchas veces empezamos a trabajar nosotros esto lo vamos a pasar rápido pero con esto les quiero decir lo siguiente yo tomé a tres tres velocistas entre ellos a Robledo Matías Robledo que fue quíntupe campeón argentino hasta hace dos años durante cinco años seguidos y les hice un testeo y un seguimiento cada dos meses yo lo que agarraba los evaluaba les hacé hacer una progresión de media sentadilla hasta el 95% de su media sentadilla fíjense que en este caso aquí fíjense dice Matías Robledo 205 si te fijás carga aplicada ahí Santi lo lees si lo podés mover a la izquierda arriba a la izquierda hay 205 kilos o sea él tenía una media sentadilla de 230 y yo lo hice llegar a 205 bueno fíjense que son cargas importantes pasa al siguiente después hago la fíjense a Matías Robledo no perdón el anterior el anterior fíjense que con 210 porque ya había mejorado la media sentadilla pasamos a otra siguiente lo tenemos a Darío Nicoleta Darío Nicoleta es un personaje del Senar 225 hizo de media y tenía no sé dónde lo puse por acá no sé si estaba por ahí media sentadilla como 250 bueno no lo leo entiendan hay 250 ahí está 250 fíjense que son deportistas que saltan ya saltan hace un montón son velocistas trabajan con cargas muy importantes yo le hice la evaluación de la potenciación ¿cómo hice el protocolo? hice un protocolo que en ese momento estaba medio en boga que era hacer un contra movimiento y un squat jump previo a la progresión de lo que sería la progresión de media sentadilla después evalué inmediatamente con los dos saltos a los dos minutos a los cuatro minutos a los seis minutos a los ocho minutos y a los diez minutos y de eso saqué conclusiones a partir de evaluaciones cada dos meses ¿cuál fue la conclusión? un chiste ¿por qué? porque el comportamiento va a depender no solamente del deportista y o la prueba que realice sino del momento en que esté el deportista porque un mismo deportista esto es lo que se llama la famosa transferencia que todo el mundo utiliza y copia y pega copia y pega y hace y hace y hace y donde cada uno tiene que tomarse el tiempo y tomarse con alguna con algún material que puede ser yo utilicé un argollán una una plataforma de salto perdón una plancha de salto evaluando a nuestro deportista porque a mí me pueden decir sí yo con este tipo de sistema mejoro pero yo tengo que aplicarlo en deportistas que son de elite yo no puedo gastar el tiempo aplicando con una herramienta que no sé si me va a dar resultado bueno yo me tomé la molestia y lo que vi fue esto la conclusión que yo saqué yo saqué con estos deportistas en ese momento que inclusive variaban de periodo a periodo pero ¿por qué variaban de periodo a periodo? pero esto tiene una razón de ser si yo evalúo este tipo de trabajo en un periodo de desarrollo que sería donde yo el deportista está haciendo media sentadilla o está trabajando valores de fuerza importante voy a tener X resultados cuando el deportista entra en un periodo competitivo deja de trabajar grandes cargas para trabajar más vinculado hacia la fuerza explosiva hacia la fuerza veloz sobre todo en el atletismo velocista las cargas disminuyen por lo tanto yo voy a hacer una evaluación donde el estímulo activante es una media sentadilla que después podemos discutir un montón la característica del estímulo activante si tiene correlación con biomecánicamente con el estímulo posterior etcétera eso es para después pero digo después en el periodo competitivo el deportista no está haciendo media sentadilla la fatiga que yo le voy a generar en un periodo competitivo no va a ser lo mismo que la fatiga que le voy a generar en un periodo de desarrollo porque ahí sí está haciendo media sentadilla por lo tanto un mismo deportista se comporta inclusive de semana a semana de forma diferente entonces tener un sistema y decir que un sistema sirve generalizarlo para un montón de deportistas sobre casos muy puntuales jamás sirve esto me sirve a mí para decir esto me sirve con este deportista o no me sirve con este deportista pasamos ¿cómo vamos en el tiempo Tincho? ¿vamos bien? no sé ¿vamos bien Tincho? ¿con el tiempo? podemos ir redondeando rápido 45 minutos dale no en serio mentira bueno acá en lo que evalué fíjense son distintas evaluaciones pasamos rápido hiciste dos tiempos Gaby no 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 fíjense arriba no 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 pasá antes fíjense arriba que dice 20 centímetros 30 bueno esto que es evaluación de la fuerza aplicada y el tiempo de contacto sobre la izquierda van a ver en negrita la fuerza aplicada la fuerza aplicada la capacidad que tiene esto es un drop son drops es decir el deportista se tira a distintas alturas ¿sí? y yo evalúo cuáles son los saltos que a mí me convienen para desarrollar lo que fuere o mayores valores de potencia o menor tiempo de contacto dependiendo de qué momento de la preparación yo lo utilizo ¿sí? pasá bien el anterior fue una chica velocista ahora es BMX fíjense que va a ir variando el tiempo de contacto y yo voy a utilizar de esos saltos el que sea más eficiente el que me dé el mayor valor de potencia fíjense que llega más de 4000 si watts si me genera de potencia pero también que a su vez el tiempo de contacto sea el menor obviamente yo voy a buscarlo en mi momento de preparación para que lo necesite pasamos rápido acá hay bueno acá tengo distintos tipos de saltos que yo voy evaluando pasamos ¿qué voy a evaluar en cada una de las cosas? va a depender en los drops contra movimiento squat jump o me falta el avalacó ¿sí? pasamos pasamos porque no terminamos más bueno selección de taekwondo ¿qué evalúo? fuerza ejercicio derivado de levantamiento después sentadilla de un pre-banco ¿sí? los tuve que cortar resistencia test de laboratorio test de consumo me dieron valores voy evaluando test de consumo me dio por primera vez fíjense los valores test de consumo 64, 66, 64 y 63 a izquierda en amarillita fíjate en amarillita ahí a la izquierda eso son valores de taekwondo altísimos pudimos hacer un trabajo muy bueno y para el taekwondo que tiene una media mundial de entre 55 y 60 mililitros de consumo me dio altísimo para los varones tuve chicas de 62 mililitros también buenísimo después que también evaluamos antropometrías a grandes rasgos peso corporal masa magra masa muscular masa masa grasa y obviamente contrarrestar con mediciones anteriores porcentaje hirviendo si evolucionaba o involucionaba seguimos para adelante y bueno fíjense saltabilidad drop jam bueno ¿qué evaluaba? altura potencia media impulsiva tiempo de contacto déficit lateral si hay déficit también eso es importante porque muchas veces dependiendo del deporte el deportista tiene incorporado en vez de el taekwondista ahí veo karateka muchas veces él tiene incorporado lo siguiente cuando toco el piso el deportista se apoya sobre el pie que generalmente se apoya para poder patear entonces tiene incorporado en la cabeza no el salto en sí sino toco el piso y yo ya tengo que patear entonces tienen déficit lateral sobre un pie y a veces me lo cambian dependiendo del tipo de salto porque en un salto que es con contramovimiento se apoyan en uno pero con un drop se apoyan en el otro bueno estas cuestiones también hay que evaluarlas también nosotros vemos el déficit lateral pasamos bueno ahí tengo por último el bosco último el test de bosco ese este es el último que les voy a mostrar ese es para medir índice de fatiga el índice de bosco lo que hace es yo los hago saltar a los chicos no el drop sino que es un salto más desde gemelos el salto para evaluar que es lo que hago durante 60 segundos el deportista está saltando entonces yo evalúo la media de salto de los primeros 15 segundos y la media de salto de los últimos 15 segundos esto me fijo y lo que genero lo que sería un índice para ver cuánto me cae a la conclusión que llegué es que los deportistas más entrenados esto es para medir obviamente la resistencia a la a la a la fuerza explosiva este índice los deportistas más entrenados son los que más capacidad tienen a ver si hay una más que creo que está a ver no la anterior no hay no hay no hay no no la anterior y termino la anterior y termino pasá pasá la anterior y digo la anterior la anterior y la anterior para medir que la anterior a la derecha arriba le apagamos el micrófono tincho no dale termino con esto yo estoy a punto de tirar la la compu no para qué qué me da eso el deportista que está más entrenado tiene la capacidad de mantener la fuerza explosiva más tiempo ahí lo tengo arriba índice de fatiga los deportistas que están menos entrenados hay deportistas que mantuvieron fíjense 0-39 de nada no bajaron nunca es más Lucas Guzmán que clasificó ahora los juegos elevó la saltabilidad a partir de un minuto tienen la capacidad de mantenerse saltando durante 60 segundos los menos entrenados a partir de los 30 a 40 segundos se caen listo nada más listo chau chau fueron fueron 10 minutos cordobeses ¿no? estos a diferencia de los tuyos Santi fueron 5 minutos que parecieron 20 bueno muy bien este bueno fue la última charla grandiosa como siempre Gaby muchas gracias alguien que quiera hacer algún aporte algún comentario vamos a dejar de compartir ¿sí? Santi ¿cómo andan? ¿puedo preguntar? sí, obvio a Romy a Romina no sé si está Romy ¿estás Romy? estoy hola ¿cómo estás Romina? bueno hoy cuando hablaba de la insidio no sé si está Romy